Música Embajadores, cuerpo diplomático, amigos, amigas, muy buenos días a todos. Y ya que veo a Miguel, bienvenidos a esta presentación que marcamos en las celebraciones de la Semana Servantina. Porque mañana, 23 de abril, celebramos uno de los grandes días de las letras españolas que tienen como protagonista el libro, la cultura. Pero es además el día que la ONU ha reconocido como el Día de la Lengua Española. Una lengua que compartimos más de 500 millones de hablantes como lengua materna y 600 millones de hablantes, si añadimos a los que han estudiado español. Así que consideramos que es la mejor ocasión para presentar esta buena iniciativa, esta magnífica iniciativa para nosotros que se ha puesto en marcha con los amigos de Apple Music en torno a la lengua, a la palabra y a la música. Cuando estuvimos hablando, Pablo, María y el equipo del Instituto Cervantes surgieron algunas ideas y nos plantearon un camino de colaboración que hoy emprendemos para destacar el patrimonio musical y las mejores letras en español de la historia. Y entonces pensé en dos cosas de manera rápida desde el punto de vista institucional. Sabemos, y tenemos muchos proyectos en este sentido, en el estudio y en la divulgación, de que el español, gracias a la música, traspasa hoy todas las fronteras y lleva a nuestro idioma por todo el mundo. Por eso comenzar una colaboración en la que los primeros artistas, cantantes y compositores, legitimados en su propio prestigio, pues elijan las letras de sus canciones favoritas, nos permite enlazadas, nos permite enlazar muy bien desde la cultura popular y respetada por la comunidad con nuestro trabajo más académico, más profesional, casi siempre encerrado en los despachos. Y que esta colaboración, pues permite crear un repositorio de canciones y letras fantásticas que vamos a divulgar y a poner a disposición del público de manera muy, muy diversa. También, claro, en actos de este tipo, pues afecta el mundo personal. En actos como hoy, yo me acuerdo de una anécdota humilde, pero importante en mi biografía. Tenía yo diez años cuando el padre Antonio Díaz, en los Escolapios de Granada, bajó un tocadiscos y puso en clase un disco que acababa de publicarse. Un joven cantante español, Juan Manuel Serrat, había versionado unos poemas de Antonio Machado. Y eso fue fundamental para mi vocación como poeta, para mi amor por la literatura, ese amor que después me ayudó a dedicarme a la filología y a dedicarme a la poesía. La música forma una parte fundamental en la educación sentimental de las personas y eso después se traduce en el compromiso con la vocación de cada cual. Y alguna vez, y he tenido la oportunidad de comentárselo a Miguel, pasados los años, cuando un día sonó el teléfono en casa y era Serrat, al que yo ya conocía, y me dice, oye Luis, he leído un poema tuyo de Habitaciones Separadas y me gustaría ponerle música a la canción, convertirlo en canción. Te lo canto por teléfono y si te gusta lo versiono. Y me lo cantó por teléfono. Y claro, yo no tenía ninguna duda en que le iba a decir que sí, pero lo que me emocionó es que en ese momento, pues yo no tuve el sentimiento de vanidad de lo que significa que te cantes Serrat o que te canten los amigos que he tenido la oportunidad de que canten poemas míos, Miguel, Joaquín Sabina. La sensación que tuve fue la del recuerdo de un niño de 10 años que con el dinero de su décimo cumpleaños, después de haber oído un disco sobre poemas de Machado en el colegio, se fue a una tienda y se compró su primer disco. Esa sensación de vida donde de pronto las ilusiones de forma coherente se convierten en un compromiso y en una vocación que te compromete con la sociedad. Yo creo que el trabajo en la cultura debe atender a esos momentos donde uno de pronto le encuentra sentido a la vida a través de una canción, a través de un libro, a través de una manera de sentir que después te hace entender la técnica, la ciencia, la política y todo desde un punto de vista humano, desde el punto de vista de las humanidades. Y a eso nos dedicamos nosotros, porque la música no solo te lleva a la literatura, las canciones no solo te atraviesan con un recuerdo, con las letras, con las palabras, la cultura provoca un sentimiento de gratitud y nos concilia y nos reconcilia y nos ata en un compromiso con la vida. Y eso es lo que hoy, creo yo, necesitan nuestras sociedades. La cultura es una en todos sus aspectos. Se equivocan los que quieren distinguir una alta cultura propia de elitistas y una cultura popular, una baja cultura, porque la cultura se convierte en el aire que respiramos a través de los vínculos que desde hace mucho tiempo, por ejemplo, fijaron Federico García Lorca y Antonio Machado con el folclore y con la canción popular. La cultura es lo que nos ha permitido la formación de una educación sentimental democrática a través de las letras de muchos cantautores, de muchos músicos. La cultura es lo que nos internacionaliza porque nos lleva de pronto a intentar entender qué significa el rock o qué significa el jazz o qué significa lo que se están haciendo en otras partes del mundo, desde los proyectos más prestigiosos en la cultura occidental hasta el reencuentro con las tradiciones indígenas, las tradiciones que no están en el dominio del mercado. La cultura es lo que sostiene lo que nos pasa, lo que no nos pasa y lo que nos debiera pasar. Y la cultura es lo que nos permite imaginar una puerta violeta que nos dé entrada a un mundo distinto, el mundo que nos merecemos. Por todo eso, este acto es muy importante y por eso estamos felices de recibirlos aquí al inicio de nuestra Semana Cervantina y para invitarles después a visitar la exposición que hemos basado en la caja de las letras y que tiene tres ejes fundamentales. La mayor riqueza de una comunidad es su cultura, la mejor manera de comprometernos con el futuro es saber respetar y heredar las herencias del pasado y la cultura es única y se equivoca quien quiere separar al pueblo de las élites o a las élites que quieren separarse del pueblo. Y eso es lo que representa para mí un acto como este gracias a los amigos de Apple Music. Muchísimas gracias. Aplausos. Bueno, muchas gracias señor García Montero, gracias a Apple Music, gracias al equipo del Instituto Cervantes, gracias al equipo de Apple Music en España y sobre todo gracias por crear un contexto en el que podemos reconocer la creación y la composición musical en un tiempo en el que la industria musical parece estar centrada en lo inmediato y en lo efímero. Está bien parar un poquito y valorar de alguna forma el poder hablar de emociones, de vocación, de creatividad, de todos esos valores bonitos que digo yo siempre, hacen de la música un lugar idílico. Esas 12 playlists nos las ha descubierto Pablo, nos ha mostrado un pantallazo donde se ve que toda la campaña ocupa nada más entrar a Apple Music, tengo que darle un valor extra porque el viernes sacó disco Taylor Swift y aún así lo importante está siendo esta campaña que se presenta hoy. Entre los 12 artistas que se han dejado el alma en esta selección, además comentada por ellos mismos, están mis dos compañeros de hoy que son el fiel reflejo de cómo se puede tener y se puede tejer un vínculo emocional con el público a través de la letra y de la palabra. Rosalén, el chollín, bienvenidos compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenía María al lado y tú sientes como mucha responsabilidad cuando de pronto te ponen a hablar de la letra y no sé, está Miguel Ríos en el público, por ejemplo. Queremos pedir perdón por eso, lo primero, porque madre mía… No porque esté, claro. No porque esté, sino así, evidentemente que como tenemos aquí grandes referentes de la letra, pues hablar nosotros de esto, pero bueno, ya llegaremos a ser así también. Claro que sí. No, pero gracias, gracias por esto. Oye, una pregunta, ¿sois artistas, sois músicos porque primero fuisteis compositores? ¿Inició la escritura esa curiosidad que os llevó a tener una carrera musical? Yo en mi caso, sí. Muchas veces me preguntan cuándo empecé a escribir y yo empecé a escribir antes de saber escribir. Creo que la música es una forma de leer también. Yo recuerdo, y lo he contado más de una vez, pero recuerdo siempre ha ocurrido así en mi casa desde pequeño, ver a mi madre fregando, haciendo las cosas de la casa y mientras fregaba iba recitando poesía. Ahí mísero de mí, ahí infelice. A por así los pretendo. Yo me he aprendido montones de poesías de escucharla a ella sin haberla leído siquiera. Por eso digo que yo empecé a leer entonces. Y el amor que yo siento hacia la comunicación, y esa comunicación, claro, viene por el idioma que hablamos, viene de ahí. Nace en esos días. Para mí lo importante siempre fue primero la palabra y después la música. ¿Y en tu caso, María? En mi caso yo creo que también de pequeña, cuando estaba en el pueblo y no había muchos críos con los que jugar, me iba mucho a la biblioteca y devoraba libros. Entonces sí que me gustaba mucho escribir, desahogarme en esos diarios de niña y de adolescente. Y de hecho yo siempre, siempre, como mi manera de escribir, tiene mucho que ver con lo terapéutico. Por eso también luego cuando estudié psicología hago mucho lo del brainstorming, el pensar en una idea, lo que quiero contar, y vomitar todo en hojas y hojas y ya luego jugar con las melodías. Pero sí que en mi caso también la fuerza de la palabra es lo que prima. Deduzco entonces que para escribir viene muy bien eso de leer, ¿no? Y escuchar música también. Claro. Y ir al cine y al teatro. Vivir, ¿no? Tener experiencias que contar. Pero sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Al final, en mi caso, mi género es el rap, yo soy el rapero de la lista. Para nosotros es quizá más importante que para otros estilos la letra, en el sentido de que nosotros no podemos enamorar a nadie porque cantamos bonito, como puede ocurrir contigo. Nosotros tenemos que decir algo si queremos enganchar. Yo siempre me he considerado antes que un músico un comunicador y siempre he tenido muy claro que la comunicación se hace a través de la palabra, en la palabra están los libros, de modo que si quieres ser eficaz comunicando, necesitas formarte leyendo. Yo, lo he dicho más de una vez, la música, en mi caso el rap, ha hecho que lea mucho más que cualquiera de mis profesores de literatura. Qué bonito. ¿Cómo os definiríais como compositores? ¿Sois de esos que quiebran el diccionario hasta dar con la palabra adecuada la que os hace respirar profundo cuando termina encajando? ¿O quizás es vomitona emocional y ya veremos después si hay que arreglar alguna palabra por el camino? Bueno, yo creo que tengo un lenguaje bastante callejero. O sea, que sobre todo las primeras canciones, mis primeros discos, como pensaba que no los iba a escuchar nadie, eran para mí. Relaja bastante. Claro. Entonces, se nota que tampoco me preocupaba mucho ni por contar ni por rimar excesivamente. Y ya conforme voy cumpliendo años y sé que hay detrás gente, cuido mucho más la parte poética. Pero sí, yo diría que yo tengo un lenguaje muy de la calle y que me preocupa mucho lo emocional. Hace poco no sé quién me dijo que yo era como la cantautora de las emociones y eso me gustó mucho. Qué bonito. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi caso, cuando compongo es una lucha constante contra la frustración. Porque es verdad que tenemos un idioma muy bonito, muy capaz a la hora de transmitir ideas, pero yo soy de los que opinan que en el castellano no hay sinónimo realmente, siempre hay matices. Cuando tú quieres contar algo y quieres ser completamente honesto con lo que dices, que es siempre mi intención, no puedo rendirme a que sean las palabras las que me lleven a decir algo que no es exactamente lo que quiero decir. De modo que tengo que luchar con ellas para que las que tienen que salir estén en el orden correcto. Yo me peleo mucho con las letras, yo paso muchas horas de mi vida diaria encerrado conmigo mismo y creo que el mayor éxito que he podido llegar a tener es no rendirme. Porque muchas veces sientes que vas a ser incapaz de contar eso que tienes en la cabeza de una forma que la gente la entienda. Al final, el idioma es un puente, pero también al mismo tiempo es casi una barrera, porque muchas veces sientes algo y sabes que no hay forma de poder explicarlo. Yo el otro día hablaba con un amigo que me decía, estábamos hablando justo de la palabra, en otro sentido, porque él es pastor de una iglesia. Entonces, claro, yo le decía que cuando tú dices te quiero, en realidad tiene muchos significados. Yo le digo te quiero a mi hija y mi hija no sabe lo que quiero decir, porque ella supone que querer es lo que hace ella conmigo o con su hermano, pero no es eso, es otra cosa. Entonces, el idioma tiene esas trampas y nosotros lo que intentamos hacer constantemente es saltarnos esas trampas e intentar que en la medida de lo posible eso que tú quieres decir sea lo más fiel a lo que tú tienes en la cabeza. ¿Es esa traducción de emociones a palabras lo más complicado de vuestro trabajo visto desde fuera? A mí me parece un superpoder prácticamente. Es que hay canciones, por ejemplo, que sí que roza lo mágico, el hecho de cuando salen. A mí me pasó, por ejemplo, con la Porta Violeta, la hice en un día. Sí que estaba aquí rumiando, pero fue así. Sí, luego hay otras que me ha costado años y no sé, o sea, este último año yo, por ejemplo, he tenido ya como mi primera gran crisis creativa de eso de ponerte frente al papel en blanco y ver el abismo y que no, y que no, y que no. Entonces, es algo como muy difícil de explicar. No sé, yo soy más de las que piensan eso, que la inspiración te pille trabajando. Cuando decía Almudena Grande, que es un entrenamiento. Cuanto tú más escribes, cuanto más lees, lo tienes todo como mucho más fácil. Pero a mí eso me ha pasado, ese momento de decir que no sale, que no sale. Y a lo mejor lo que tienes que hacer es vivir cosas para que salga. Yo, de todas maneras, creo que es parte del proceso, es que no te salga tan bien. Muchas veces la gente te pregunta y te dice, ¿qué haces cuando tienes un bajón? Cuando no eres capaz de sacar nada, pues nada, seguir y esperar a que se me pase, porque se pasa. Al final yo creo que muchas veces la gente quiere encontrar un camino fácil para algo que no lo es. Cuando tú quieres ser bueno en cualquier trabajo, lo que necesitas casi exclusivamente es dedicarte a eso, casi de forma enfermiza. Porque muchas veces, claro, tú tienes tus amigos, salen, hacen cosas y tú te quedas en tu casa escribiendo. O sea, yo recuerdo a mi madre cuando era pequeño, porque yo empecé a escribir rap con 13 años. Y yo era muy callejero como todos los niños de mi edad, estábamos todo el día en la calle. Pero recuerdo a mi madre un sábado decirme, pero niño, ¿qué haces escribiendo? Sal a la calle. Que yo creo que eso no se ha dicho nunca. Sí, total. O sea, ¿ya has terminado los deberes? ¿Qué pintas aquí? No, es que estoy jugando también y estoy creciendo. Tú decías que la Puerta Violeta la escribiste en un día. Yo soy de los que piensan que en realidad no hacemos, cuando escribimos, no hacemos nada en el tiempo en el que lo estamos haciendo físicamente, sino que se lleva haciendo desde el principio. Te preguntan, ¿cuánto tiempo tardaste en escribir este tema? Sé que suena quizá un poco raro, pero es que llevo toda la vida escribiéndolo aún sin saberlo. Primero porque te fijas en la realidad. Después porque un día piensas que podría haber una historia que contar detrás de eso que viviste aquel día. Pero eso que viviste aquel día has tenido años para masticarlo, de modo que ya has llegado a una conclusión, ya sabes cómo quieres enfocarlo y de repente te sientas y sale. Pero sale porque llevas trabajando en ello un montón de tiempo. Es más difícil escribir sobre situaciones reales, porque en el rap se refleja mucho la sociedad en la que vivimos, por ejemplo. Entonces, no sé si es más difícil escribir sobre esas situaciones verdaderas, muchas veces duras, que escribir sobre amor, sobre sentimientos que tienden de alguna forma más a lo metafórico y a lo poético. Para mí, personalmente, sí, habrá otros para los que no. Para mí sí es más difícil, porque cuando yo hablo de amor, cualquiera, como hablaba antes de lo de te quiero, pues cualquiera lo puede entender a la forma en la que ellos lo viven. Pero cuando hablas de cosas que están ocurriendo o que han ocurrido, cosas que pasan, que son objetivas, tienes que defenderlo muy bien cuando lo escribes. Porque ya no es solamente tu idea subjetiva sobre un sentimiento que tienes, sino que intentas, como hace un novelista, intentas dibujar un paisaje que cualquiera puede ver. Y tienes que intentar que sea lo más fiel posible para la mayoría de la gente. Es verdad que cada uno tiene su visión y que dos podemos ver un mismo objeto y verlo de manera diferente. Pero tú intentas que la forma en la que tú lo cuentas sea válida para la mayoría de la gente, para que tenga más gente mejor. Y ahí está un poquito el reto. María, en tu caso el reto es prácticamente el inverso. El relatar distintas situaciones, distintas emociones de la sociedad actual e intentar hacerlo dentro de tu estilo, que siempre tiende a la poesía. Es que, claro, es que no sé, como que no lo pienso mucho. Es algo como muy visceral. Es verdad que cuando hablas de emociones personales, yo creo que a mí me cuesta más. Me cuesta mucho más. Porque es la parte más íntima. Yo no soy la típica, claro, casi todo el mundo de lo que más escribe son canciones de amor. Y a mí me cuesta horrores, me da vergüenza, no sé por qué. En cambio, la mirada social me motiva, supongo que también porque yo tiré por la rama de psicología social y me gusta jugar a la empatía, a informarme bien sobre un problema para contarlo de esa manera. Y a lo mejor, claro, si estoy contando una cosa que es de otros, no me muestro yo tanto. Pero ya te digo, es que no hay una manera, es que no lo pienso, no lo pienso. Dejo que pase y ya está. Suena el teléfono, llaman de Apple, elegir 10 canciones. A mí me parece muy difícil. O sea, yo sería el primero que digo, no, 30, por favor. Y 30 se quedaría también corto. Y se seguiría quedando corto. ¿Cómo ha sido ese proceso de sentarse a hacer la lista con vuestras letras favoritas? Y encima depende del día que te pille. Porque un día dices 10, al día siguiente dirías 10 totalmente diferente. Y me ha encantado poder leer las listas de los otros porque ha sido como, pero cómo no he puesto esta. Pero claro, ¿qué tal? Entonces, ha sido un horror, pero maravilloso. Sí, yo pienso una cosa parecida. O sea, realmente cuando te llaman, dices, oh, qué bien que me han llamado a mí. Sobre todo, en mi caso, por venir de un estilo musical que siempre, antes he hablado de gran cultura y de cultura un poco más pequeña. Yo hago rap, el rap es como muy callejero. Y estamos como muy habituados a que nos traten como, yo qué sé, el hermano pequeño y apestado de la familia, de la cultura. Incluso dentro de la música, pero en el arte en general. Entonces, claro, que me llamen a mí es como, bueno, los tengo engañados. No, realmente consideran que lo que yo tengo que decir sirve para algo. Entonces, claro, yo tenía que elegir o me quise sentir el representante de mi estilo de música porque intuía que los demás no iban a poner ningún tema de rap, entonces tenía que ser yo que los pusiera. Y eso me dio un doble de responsabilidad. Y efectivamente parece que es un premio a una trayectoria que te llamen desde Apple para hacer la lista, pero en realidad es un castigo porque, claro, tienes que dejarte fuera a un montón de gente. En cualquier caso, como iniciativa me pareció fantástica porque creo que merece la pena darle importancia a las letras dentro de la música. Porque muchas veces no se le da. La música está sonando y aquel que la consume no es consciente de que aparte de las notas que suenan hay alguien que está contando algo. Y eso que cuentas muchas veces, a veces no, pero muchas veces es lo que te termina enganchando. María, en tu caso es un monumento a la canción de autor hispanoamericana, vamos a llamarlo así. Entiendo que en esas letras que elegiste, de alguna forma, ¿hay constantes referencias para ti como artista? Claro, digo, me lo pongo aquí, para saber bien, para recordar las que puse. Tampoco lo hice como muy a posta. O sea, luego ya sí que dije, bueno, he tirado de canción de autor pura. Pero, claro, es que son canciones que encima yo creo que a mí me han marcado mi manera de componer. Espérate, ¿dónde estoy? Bueno, sé que empiezo con la planta 14 de Víctor Manuel, porque a mí esa canción, que es como una manera narrativa de contar una historia, a mí claramente esa canción me influyó para la canción de Justo, mía, que habla de mi desaparecido. O sea, yo ahí quería narrar. Es un noticiero y cuento una desgracia y lo que me hace sentir. Y, claro, fue de las primeras canciones que a mí como que me rompieron en mil. ¿Dónde estoy? Perdón. Ah, ya estoy, ya estoy. ¿Sí? Sí. Es que además, claro, hay un verso ahí que me rompió locamente. Sí, mira. Cuando dice Víctor Manuel, bueno, el rocío ha calado hasta los huesos cuando sale el tercero. Le recibe con sonrisa gris azul la madrugada. Es que es una imagen tan potente que me dejó como cuando la entendí, porque yo lo escuchaba de pequeña, pero no lo entendía mucho. Pero cuando lo fui entendiendo, sabía por qué mi padre se rompía a llorar tanto con esa canción. A ver, como tenemos poco tiempo, muy rápido. Bueno, de Serrat, en vez de Mediterráneo, que es la que dice todo el mundo, aquellas pequeñas cosas, porque también me parece como que muy poquito. Dice algo grandioso y también tengo como una historia personal con esa canción de Joaquín Sabina, Peces de Ciudad. También por la versión que luego cantó Ana Belén, que tuve el honor de cantarla. Y bueno, él estaba delante mío cuando estaba ensayándola y me dijo algo así como que nadie sabe realmente de lo que estoy hablando. Y eso me fascina. Iba a decir una palabrota, qué cabrón, sí, ¿no? Bueno, también yo lo he contado mil veces y sigo en esas. Para mí, mi gran faro es Luis Eduardo Aute. A mí Aute, su obra entera, no sé qué tiene, que me provoca, o sea, como la piel erizada todo el rato. Me encantaba su manera de hablar de la sexualidad, de la belleza, de, bueno, de todo, porque si se busca artista en la enciclopedia, tendría que salir a Aute, ¿no? Y he elegido la belleza. Creo que también sobra los motivos de por qué. Violeta Parra, con Volver a los 17, porque fue quizá la primera canción en décimas que yo me aprendí. Y me parece, aunque estoy en el famoso WhatsApp de las décimas, me parece muy difícil escribir en décimas. Y hay tantas grandes canciones que hablan, o sea, que están escritas así, que yo lo sigo intentando, pero no me sale. De hecho, la última que elegí fue La milonga del moro judío, de Jorge Dresler, que también son décimas, y un estribillo brutal. Cecilia, mi querida España, creo que si la muerte no se la hubiera llevado, pues sería la gran cantautora española. Atahualpa Yupanqui, Preguntitas sobre Dios, que yo a Atahualpa lo empecé a escuchar por Víctor Jara. Y Víctor Jara, manifiesto. No sé, a mí, yo no canto por cantar, ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Para mí es como un mantra esa frase. Y bueno, tanto Violeta como Víctor Jara también son referentes en todo lo demás. Esta era mi selección, pero sí, cuando voy viendo la de los demás digo, maldita sea, tenía que haber elegido también otras cuantas. Así por encima. Bien. ¿Te quedarías con una en concreto? Bueno, eso ya. Ya hay como el triple... ¿De todas? La belleza de Aute me marcó mucho de niña y también con el tiempo fui entendiendo lo que significaba. Y además es de esas canciones que da igual cuando la cantes, que siempre te está narrando el presente político y social. Cho, en tu caso es un repaso a como lo llaman los chavales, a unas barras tremendas. Hay clásicos como Nach, SFDK, CPV, pero también hay raperos de nueva generación por ahí. Claro, yo creo que una de las cosas buenas que tiene el rap... Bueno, empiezo. Una de las cosas buenas que tiene el rap es que le da a mucha gente que no tiene formación musical la posibilidad de dedicarse a la música. Es decir, tú, como he dicho antes, tú no tienes por qué tener una canción, una voz bonita, no tienes por qué saber cantar, no tienes por qué haber aprendido a tocar un instrumento. Que todo eso es, si lo tienes, mejor, obviamente, ¿no? Pero tú estás en tu barrio, bajas al parque y hay un montón de chavales con un altavoz poniendo una instrumental y tú puedes decir lo que piensas. Nosotros venimos de un sistema educativo en el cual normalmente tú sacas mejor nota mientras mejor repitas las palabras que ha dicho el profesor. Si lo repites al 100%, tienes un 10. Si lo repites al 90%, tienes un 9. Normalmente, cuando tú tienes 12, 13, 14 años, que es cuando empecé yo con esto, todo el mundo sabe de todo mucho más que tú. Tus padres saben más que tú de todo, tus profesores, por supuesto, tus hermanos mayores, tus primos, todo el mundo. Sin embargo, el rap llega para decirte, mira, da igual, nadie sabe más que tú de ti. Así que di lo que piensas que yo te aplaudo. Ese es un ejercicio que, en mi caso, me sirvió para ganar autoestima, para quererme, para querer profundizar un poquito más en lo que tengo dentro, para sentir que aquello que yo tenga que contar es lo suficientemente válido como para que otros lo escuchen y que encima aplaudan. Y eso no es generacional. Eso lo tenemos todos los raperos desde que empezó esto, ¿no? Empezó en el 73, pues desde entonces todos hemos hecho una cosa parecida. Por eso, aunque yo, claro, tienda a elegir a los raperos de mi época, porque evidentemente somos los mejores, claro, en una lista como esta, pues le tenía que dejar un espacio a los que han venido después, porque siguen haciendo eso que nosotros hacemos, que es investigarse, mirar dentro de uno mismo y convertirte, en cierto modo, en el protagonista de la historia, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos escuchando canciones muy bonitas que hablan sobre amor y todo ese tipo de cosas, en realidad el protagonista no eres tú, es el amor, que es algo que, bueno, pues, es genial, pero no. Sin embargo, esto sirve para validarte, ¿no? A ti mismo. Te puedes confundir, no importa. Antes hablábamos de los primeros discos, claro, yo, según los 25 años, este, de que saqué el primero. Claro, yo no puedo escuchar mi primer disco, me parece una basura, todo lo que digo. Pero estoy súper orgulloso de haberlo escrito porque recuerdo perfectamente al chaval que lo escribió. Es decir, yo era honesto en aquel momento, yo era así de tonto y, afortunadamente, el tiempo ha ido pasando y ahora soy un poco menos tonto. Estás celebrando en estos meses ese aniversario, estás haciendo un espectáculo muy chulo, además, cara a cara con el público, contándoles historias, recitando, rapeando. ¿Nos recitarías una canción de tus favoritas de tu selección hoy? ¿Te imaginas que te digo que no? Yo sé que no me harías eso. Claro. No, nosotros, en realidad, yo no me atrevo a decir que recitamos, nosotros rapeamos, es otra cosa, se parece, pero son cosas distintas. Para rapear normalmente utilizas música, pero en este caso, en vez de rapear un texto de rap, voy así a recitar el primer texto que escribí, que no era rap, pero que rimaba. No quiero llamarlo poesía porque aquí volvemos a eso. Decía que a un hombre se le conoce por muchos nombres. A mí me conocen como el chollín, pero también hay quien me conoce como hijo, hay quien me conoce como amigo. Incluso a veces, solo a veces, hay alguien que me conoce como cariño. Pero el nombre no es lo que te hace ser hombre. No es tu nombre, ni es tu color de piel, ni es tu tendencia sexual, ni es tu coche, ni es la ropa que te pones. Lo que te hace ser un hombre es cómo te comportes. Nos gusta deslumbrarnos con los grandes aspectos de la vida, pero mientras un dios de mentira como Bus iba por ahí clamando justicia infinita, no sé si os acordáis, pues seguían habiendo tascos en la carretera, igual. Y yo seguía teniendo movidas con mi chica por tonterías. No creo que existan las grandes respuestas para las grandes preguntas, pero sí creo que existen pequeñas respuestas para pequeñas preguntas que nos acercan a conocer un poquito mejor la naturaleza de esas grandes preguntas. Hay días en los que te levantas y piensas, pues no todo va a ser una mierda, ¿no? ¿Copidón ha podido gastar todas sus flechas disparando solamente a los poetas? Es cierto que te vas a encontrar cerradas muchas puertas, pero una puerta cerrada al fin y al cabo no es más que una puerta que espera para ser abierta. ¿Cómo? Pues aunque aparezca una tontería, la mayoría de las puertas se abren solo, levantando la mano y accionando el pomo. El miedo a lo desconocido va a ser probablemente la piedra más grande que jamás encontremos en nuestro camino, pero yo tengo una teoría y es que una piedra, por muy grande que sea, no puede tener inteligencia, así que si no soy capaz de vencer a una piedra, entonces sí que tengo un problema. A un hombre se le conoce por muchos nombres, a mí me conocen como el chollín, pero después de esto me gustaría que me conocieran simplemente por eso, por haber sido un buen hombre. Gracias, muchas gracias. En los últimos años, Apple Music ha ido introduciendo las letras de las canciones, antes vimos un ejemplo que nos ponía Pablo, ya después se añadió la posibilidad de leerlas al ritmo de la música, lo que llaman ellos letras sincronizadas y además desde hace poco han empezado también a incluir créditos detallados de las canciones, que yo soy muy freak y de toda la vida me he leído libretos y me encanta ver quién ha producido, quién ha tocado en una canción, pero ¿creéis que el público general a día de hoy reconoce o valora a quienes escriben las canciones más allá de interpretarlas? Me da igual, yo sé que yo sí, yo no puedo manejar aquello que está fuera de mi alcance, como se comporte el público ahora es problema del público, yo creo que poder facilitar esa información es algo que los que sí la consumimos lo entendemos como muy valioso, para mí sí es muy importante, me gustaría que para ellos lo fuera también, pero en el caso de que no sea así no voy a dejar de pensar como pienso, así que me da igual. Ahora en Estados Unidos se lleva mucho esta cosa que una canción es prácticamente un Tetris, se pueden juntar hasta 8 o 10 personas, uno es especialista en estribillos, otro es especialista en puentes, otro en abrir canciones y entre todos terminan como creando una canción. Y además para nada porque luego son 8 frases. Sí, 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 eso es fascinante, cuando hay 12 autores y hay dos frases en toda la canción, bueno, pero oye, eso también tiene su trabajo, ¿eh? Vale. Una palabra por persona. No compondríais así jamás en la vida, ¿no? Yo este año, por ejemplo, ha sido la primera vez que he dicho que sí a un camp de estos, a juntarme con otra gente y es verdad que a mí me cuesta mucho escribir con alguien porque, claro, yo al final canto mi vida. Entonces, bueno, con Kevin Johansen nos juntamos un día y fue como muy divertido. O sea, me juntan con gente y de repente es Kevin Johansen. Con Kevin fue hace tiempo y fue como muy guay, pero me ha pasado pocas veces, con Mon Laferte también, estábamos las dos juntas y sí que hablábamos de algo que a las dos o a los dos nos iba. Pero con otra gente que encima es desconocida y todo eso, ahí yo lo que he hecho ha sido más jugar con lo musical. Entonces, sí que en lo musical es como más divertido hacer un diálogo y decir, como yo tengo un límite con la guitarra, venga, pues llévame a tu sonido, vamos a tal. Pero con las letras a mí me cuesta muchísimo y al final me acabo buscando esa intimidad de estar solita y darle muchas vueltas para acabar escribiendo. Lo bonito es que vosotros componéis y ya luego cuando esa canción llega al público, prácticamente cada uno la hace suya. Mi hija, por ejemplo, le gusta mucho ponerse la opción esta de Apple Music, que es canta, que tú le das al microfonito y te permite bajar la voz del cantante original, vas viendo las letras sincronizadas al ritmo de la música y ella se vuelve loca con las canciones. Pero imagino que vosotros veis esto en cada concierto, que la gente se vuelve loca y casi canta más alto que vosotros. No, casi no, claro, van a eso, van a cantar más alto que tú, si no. Y hasta en los conciertos ya muchas veces ponemos en la pantalla la letra, ¿no? Pues si acaso no se la saben para provocarles. Para el que viene a acompañar, ¿no? Pues siempre hay alguien que viene acompañando a los que quería ver el concierto. Los karaoke siempre han funcionado bien, pues hay que darles la importancia que tienen. Nosotros tenemos una cosa que, a ver, podríamos entender que la escritura de letras es parte de la literatura, ¿no? Pero hay algo que nos diferencia de un escritor de una novela o de un ensayo. Y es que, claro, cuando tú tienes una obra, una novela que te entusiasma, que te enamora, pues lo hace porque el escritor tiene una técnica, te cuenta las cosas de una determinada manera, el ambiente es uno. Pero es muy difícil que yo como lector recuerde palabra a palabra ningún fragmento del libro. Me quedo con la sensación. Sin embargo, nosotros cuando escribimos, cada palabra se la terminan aprendiendo las personas que escuchan el tema. De modo que tienes una responsabilidad, sin más responsabilidad, pero no, pero una responsabilidad distinta en el sentido de que cada palabra cuenta. Aquí no hay broma, porque al final van a venir los de Apple y te la van a poner ahí. Si lo quieres decir, dilo. Y si no lo quieres decir, no lo digas. ¿Y qué significa para vosotros? Ver que esa letra que habéis compuesto, no sé, un día en una habitación, encerrados, de repente pertenece a un montón de gente que muchas veces no tiene nada que ver con vosotros. Eso es fuerte. No sé si termina creando cierta responsabilidad, ¿no? De cómo resuena lo que creas tú desde la intimidad. A mí, por ejemplo, me pasa que yo siento que la gente espera mucho de mí a nivel, por ejemplo, pues eso, de social. Pues mira, lo que pasa con la Puerta Violeta o Girasoles o Vivir. O sea, es que la Puerta Violeta la trabajan en los coles. Entonces, es verdad que luego cuando me siento a escribir, digo, y ahora yo si hago algo ligero, ¿no? Y me apetece bailar hasta el piso. Bueno, o sea, siento esa responsabilidad, pero es verdad que luego pienso que quizás las canciones mías que más han llegado precisamente ha sido por eso, porque he tocado temas como vitales, ¿no? Y te dicen las barbaridades que te dicen. O sea, yo con la Puerta Violeta, yo no sé las veces que me han dicho me has salvado la vida. Que dices, no, te la has salvado tú. Yo no. Pero las canciones, igual que todo el arte y la cultura, son herramientas y te pueden hacer pensar y te tambalean y te emocionan. Y por eso, pues, tenemos la suerte de poder disfrutarlas. Pero sí, claro, si tocas ciertos temas, pues es normal que lo hagan suyo y que te paren por la calle y te digan, si es que tú eres de la familia, si es que eres como de la casa, porque suenas ahí. Y yo, en vuestro caso, incluso el rapero termina siendo role model. Ya no solo es lo que cuenta, sino que muchos chavales, muchas chavalas se paran delante del espejo queriendo ser vosotros. Hay también ahí cierta responsabilidad social, ¿no? Con lo que cantas e incluso cómo te presentas sobre un escenario. Yo con el tiempo he cambiado de discurso con respecto a eso. Yo era de esas personas que entendía que, a ver, me dedico al rap, el rap es, pues eso, es muy de la calle, es muy, en principio muy social y demás. Además, yo siempre pensaba que si te dedicabas a este tipo de música necesariamente tenías que comprometerte políticamente, tenías que ser activo, tenías que ir a las manifestaciones, levantar el puño, todo eso, ¿no? Y pensaba que todos aquellos raperos que no lo hicieran, pues que no merecían la pena directamente, ¿no? El tiempo ha pasado y me he dado cuenta de que, en realidad, tu responsabilidad es la que tú decidas tener. Yo, como consumidor, no como artista, preferiría que tuvieras esa responsabilidad, pero como artista sé que muchas veces nos exigen más de lo que podemos dar, más de lo que... Yo, cuando abro mis redes sociales, por ejemplo, todos los días recibo montones de mensajes de gente que me pide que me posicione sobre algo, pero es mentira, no me piden que me posicione sobre algo, sino que quieren que diga lo que ellos creen que tengo que decir para validar lo que piensan. Y eso sí que es un poco agotador. Entonces, en ese sentido, yo sí que prefiero coger un poco de distancia, entender que todo lo que ha ocurrido hasta ahora en mi carrera ha sido porque yo he contado lo que he querido contar, hasta dónde he querido contarlo, y dejarlo ahí. Entonces, sí, lo de la responsabilidad, ya te digo, la tienes si tú te la pones encima. Pero entiendo que hay artistas que no lo acepten, claro. De repente es increíble la proyección en estos últimos años del español como idioma y también dentro de la industria musical. ¿Vosotros habéis tenido ya experiencias internacionales fuertes de decir es que están cantando mi música en no sé qué país o viajar de repente a un país donde no te esperas que la gente se sepa tus letras y llevarte una sorpresa? Porque la lengua es la misma, en Latinoamérica sobre todo. A mí me pasó algo un poco extraño hace muchos años, antes de sacar el primer disco, y es que yo me fui a tocar a un festival internacional de cantautores, de singer-songwriters, en Lituania. Y entonces yo en Lituania fui varios años, nadie entendía nada, pero no sé, les parecía exótica, yo qué sé, y era como genial y cantaban las canciones sin entenderlas. Eso es mola, eso es mola. O alguno de un año a otro se lo estudió y lo entendió, no lo sabemos. Sí, pero sí, bueno, igual que, pues eso, nosotros siempre hemos valorado muchísimo las canciones en inglés, ¿no? Ahora, fíjate yo, con el disco anterior en Matriz, el hecho de cantar en euskera, en catalán, en gallego, me he dado cuenta de, bueno, de la importancia que tiene eso y yo escucho muchas bandas, por ejemplo, en euskera, que no sé lo que dicen y me emocionan muchísimo. Entonces... Claro, la música tiene esa magia también, que es verdad que te puede emocionar simplemente porque suena bonita o porque te transmite algo. En nuestro caso, en el del rap, como os he dicho antes, pues claro, eso no vale. Entonces, o eres capaz de hacer que la gente entienda lo que quieres decir, hay mucho texto, es muy denso lo que nosotros decimos, o si no, esa magia no se da. O sea, yo en lituania no he tocado, pero he tocado en países en los que no se habla castellano y no puedo tener la conexión con el público que tengo cuando me entienden. Es imposible. Yo, en ese sentido, pues me rindo y acepto que solamente tengo un mercado de 500 millones de habitantes. Apple Music ha hecho esta selección, gracias a vosotros. Hay mucho fundamento artístico, algo muy emotivo incluso diría, pero además en la plataforma hay no solo listas para canciones para cantar en tu coche, que está muy bien, pero también hay listas de compositores, productores, ingenieros de sonido, influencias de cada uno de los artistas. ¿Creéis que es importante que las plataformas no solamente sean un escaparate de canciones y se preocupen por hacer esto, por ponerle algo de alma al streaming? Es súper importante porque cada vez estamos consumiendo más plataformas y desde las plataformas se potencia. Seguramente que habrá chavales que cuando vea influencia, cuando vea productores, cuando vea compositores, le va a dar que pensar y va a decir, claro, si es que hay gente que está escribiendo detrás y que le dedica un tiempo y si no se habla de las cosas no existen. Entonces hay que darles el foco y la luz y se agradece mucho que lo hagan. María, antes de terminar, ella ya se ríe porque ya sabe qué voy a decir. He visto que hay una guitarra por ahí detrás. Y me gustaría hacerte el pequeño atraco de que hicieras un homenaje musical al poder de las letras. Es verdad que a María siempre la presionamos y constantemente le decimos qué buena es, qué bonitas cosas provoca cuando canta. Pero creo que es muy merecido también. Así que muchas gracias por acceder al atraco. Espera que te he hecho. Es que se deja liar. Yo creo que me llamáis porque siempre voy con la guitarra. Pero no he preparado absolutamente nada. Pues de eso se trata. Digo, pero estaba pensando en la selección que he hecho. Claro, es que digo, porque yo todas esas las he cantado. Por ejemplo, hago así como estrofitas. Venga, me parece un juego bonito. Volver a los 17 después de vivir un siglo Es como descifrar signos sin ser sabio competente Volver a ser de repente tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo en este instante fecundo Se va enredando, enredando, como en el muro en la hiedra Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Por ejemplo Son mis favoritas porque me las cantaba en la adolescencia Luego me sé mejor esas letras que las mías propias Enemigo de la guerra y su reverso la medalla No propuse otra batalla que librar al corazón De ponerse un cuerpo a tierra Bajo el paso de una historia Que iba a alzar hasta la gloria El poder de la razón Y ahora que ya no hay trincheras El combate es la escalera Y el que trepe a lo más alto Pondrá salvo su cabeza Aunque se hunda en el asfalto La belleza La belleza La belleza La belleza La belleza Bueno, muchísimas gracias María, muchísimas gracias Choyín tengo que disociar porque claro me entra un síndrome del impostor del tamaño de este hall porque digo que suerte la mía y la suerte de alguna forma poder charlar con vosotros sobre esos procesos que os llevan a crear y de alguna forma desde la creación emocionar a quien os escucha, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar sobre eso, muchas gracias también al Instituto Cervantes por su labor de promocionar un idioma tan increíble como el que tenemos, muchas gracias a Apple Music por preocuparse, por ponerle alma al panorama de la música en streaming y permitirnos charlar de música que yo creo que es algo muy bonito María, con disco ahí ya a punto... El viernes sale Está emocionada con su nuevo disco Y Cho, a ti te veremos en esos shows tan especiales que tienes ahí frente a frente charlando con el público me gusta mucho el formato Sí, sí, sí Nada, pues eso, gracias también a toda la gente que ha hecho capaz esta reunión que ha hecho posible esta reunión ha sido personalmente muy agradable compartirlo con vosotros pero especialmente contigo es que no sabéis lo que es escuchar a él tan cerca Sí, sí, sí Y lo peor de todo es que no lo sabréis nunca Ya sabéis lo que puede pasar en una sobremesa conmigo pero también me siguen alegres Mil gracias también Encima es que con Sollines me regaló hace poquito el poder compartir con él una canción que ha dado mucho que hablar que hasta la recitó la reina la de no es egoísmo y Arturo que a ti no te decimos nada y tú también estás haciendo muchísimo por la música Así que te lo agradecemos como músicos Gracias por abrirnos este humilde lugar Y por supuesto desde Apple pues sí, se agradece porque de esta manera yo creo que toda la sociedad va a disfrutar y a entender y valorar mucho más el trabajo que hay detrás Muchísimas gracias Y ahora yo devuelvo las llaves del coche a su dueño al señor García Montero Muchísimas gracias Bueno Muchísimas muchísimas gracias La verdad es que es un gusto oíros siempre ya sea hablando ya sea cantando y te voy a confesar una cosa yo una vez porque siempre discuto mucho eso de si se trabaja no se trabaja y a veces digo aunque parezca mentira dar un aspecto de tranquilidad de serenidad de naturalidad es mucho más difícil que crear efectos raros sobre todo cuando uno tiene la técnica y un día leí en el periódico que habías batido el récord de sílabas en español dichas en un minuto y habías hecho un minuto de mil seiscientas sílabas una cosa así tantas eran solamente novecientas cincuenta y tantos en un minuto y yo pensé las horas los días y las semanas que le ha debido costar ese minuto porque bueno quería volver a dar las gracias a Apple Music a vosotros la verdad es que este es un acto importante y siempre conviene saber que las palabras caben muchas cosas porque nos jugamos nuestra manera de ser y nuestra manera de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos a través de las palabras yo estoy convencido de que la cultura es lo que nos hace dueños de nuestra propia conciencia y es muy importante pararse a pensar qué decimos porque eso entre otras cosas es lo que nos ha enseñado la poesía qué decimos cuando decimos soy yo cuando decimos te quiero cuando decimos soy hombre cuando decimos soy mujer porque dentro de cada palabra caben muchos siglos de historia y muchos matices y conocer es reconocerse por ejemplo en este proyecto pues enseguida los responsables del área de cultura del Instituto Cervantes desde la dirección a los distintos ámbitos de trabajo pues enseguida se pusieron a hacer listas de las mejores canciones y se han hecho listas ya lo habéis visto pues de las canciones en español que más se utilizan para aprender español o las canciones que más se oyen en español en los conciertos que organiza el Instituto Cervantes según nuestro último anuario casi 500 conciertos en un año pues cuáles suenan más o cuáles creen nuestros profesores que son las mejores letras de las canciones y si además tenemos la suerte de poder contar con la amistad de nuestro último premio Cervantes y que haga una lista de sus canciones preferidas pues conocer nuestros gustos ayuda a reconocernos ya que nos conozcan los demás y yo creo que va a ser un proyecto bien bien emocionante este lugar humilde era la entrada al Banco Español del Río de la Plata un edificio levantado en 1910 que pasó a formar parte del Instituto Cervantes y que conserva algunos lugares de su tarea financiera Francisco allá la recuerda como venía aquí a principios de siglo a visitar a su hermano que era un financiero del Banco Español del Río de la Plata bueno se conserva en algunos lugares uno de esos lugares es la antigua caja de caudales estaba llena de cajas de alquiler y el Instituto Cervantes tuvo la suerte de hacer este edificio suyo y se tuvo la idea de convertir la caja de caudales llena de cajitas de alquiler en una gran caja de las letras lo decía antes la mayor riqueza de un país es su cultura y el mejor compromiso con el futuro es saber heredar el legado de nuestros mayores nosotros en el Instituto Cervantes intentamos mantener tener el legado de nuestros mayores desde que se puso en marcha en 1991 tenemos aquí a su segundo director el marqués de Tamarón y a la hora de cuidar la cultura pues comprendemos que no solo caben muchas cosas en las palabras sino que caben también muchas cosas en las antiguas cajas de alquiler y por eso hacemos pues los legados donde se va juntando de todo y para acompañar este acto y como inicio de la Semana Cervantina hemos querido sacar a la luz algunos de los legados del Instituto Cervantes donde van ustedes a poder ver pues a los legados de algunas mujeres fundamentales en la ciencia española estoy viendo aquí a María algunos escritores fundamentales en la lengua española artistas cosas muy emocionantes desde el recuerdo de las palabras de Miguel de Unamuno en 1936 de ganaréis pero no convenceréis porque tenéis la fuerza de las armas pero os falta la fuerza de la razón hasta los pasaportes con los que Rafael y María Teresa León volvieron del exilio en 1977 pasando por ejemplo por el manuscrito de la letra de una canción de alguien que tenía que volver a Granada en una época donde no se viajaba solo por turismo sino que había otros problemas en la España de 1968 y muchas cosas más van a ver ustedes porque poner nuestras cosas en una vitrina es como ponernos letra en la historia de nuestra vida y yo querría darle las gracias aquí a Apple Music también a la dirección de cultura y a todo el equipo de cultura del Instituto Cervantes por la ilusión y el esfuerzo con los que han preparado esta exposición con la que intentamos recordar nuestros acontecimientos 1977 se aprueba una ley de amnistía y un cantautor que se llama Víctor Manuel de pronto que le habían condenado a pagar 150.000 pesetas del 77 pues de pronto recibe la buena noticia de que no tiene que pagar una multa de 150.000 pesetas o Fernando del Paso que recibe en su casa un poeta maravilloso Jorge en Bocanegra y al día siguiente su amigo Jorge se va a Roma pero se mata en un accidente de tráfico y ordenando su casa descubre que en el armario de la habitación en la que había tenido a su amigo pues se había dejado olvidada una camisa no se la había llevado y Fernando del Paso el premio Cervantes mexicano pues decide que cada vez que tenga una crisis que no sepa lo que escribir se va a poner la camisa de su amigo Jorge para escribir en homenaje a los muertos que ya no pueden escribir pues eso es lo que intentamos en la caja de las letras del Instituto Cervantes recibir la herencia de nuestros mayores y crear comunidad a través de la cultura una de las cosas que más me ilusión que me hacen es que están las llaves de la casa encendida de Luis Rosales y la capa de Luis Rosales cuando cruzaba la gran vía o iba hasta Altamirano como tengo debilidad por Luis Rosales yo siempre repito un poema de Luis Rosales y la gente de cultura me dice oye que bonito es la 20 vez que lo recitas pero cada vez lo recitas de una manera distinta y entonces yo quisiera recordar aquí otro libro de Luis Rosales para no recitar una vez más el náufrago metódico pero tiene un libro que se llama Canciones y que une los legados con el acto que hemos tenido hoy aquí en torno a las letras de nuestras canciones preferidas y Luis Rosales escribió bien sabes que el mundo tiene una puerta la puerta tiene una llave la llave la llave abre una noche corta pero interminable que nuestro trabajo sea interminable y que abra todas las puertas posibles y sobre todo las violetas muchísimas gracias muchísimas gracias